Pero sí que la cosa va a trascender, porque a través de la petición que hemos hecho en Change.org, las casi 100.000 firmas que Alassane ha conseguido realmente, porque es Alassane el motor de esta petición, ahora también va a hacerse la petición en Francia, en Italia, en Inglaterra y en Holanda. Y esperemos que ahí levante también más que ampollas, sino sensibilidades de clubes, como ha ocurrido aquí en España, que quieran sumarse a la causa y quieran simplemente cumplir con lo que es el reglamento de la FIFA, que lo dice bien claro, lo habéis visto al final de la película. No cabe duda, simplemente es una cuestión de querer respetar las reglas como son y no pasarse por alto el respeto de algo tan básico y de una bandera, que creo que puede ser la bandera de cualquiera de nosotros, tengamos el color que tengamos, que es la infancia.